Música Saludos para la familia Salazar, ahí en el norteamericana Parece Mota, El Morro y hasta Camulina La familia de Lodipo del Cabo, por el Salazar Música 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 Ayayay Miguel Música Música Y vamos bailando Música Música Y ya se la saben ustedes, bailando para el otro lado las cuerdas de tres Música 1, 2, 3, vuelta, 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 marejitos Música No vienes los enemigos, me dijo la coronela Si te portas de valiente, tú ya eres mi cartera Se ganea la coronela, un pastel de revancha Ahora soy su preferido, un soldado de confianza Ahora soy su preferido, un soldado de confianza Un soldado de confianza Y acá si nos vamos, Miguel Y acá si nos vamos, Miguel La de Boica para los lapaderos, de veras que no hablan un chazo un poquito Ah, la de Boica para los lapaderos Ah, es el mero mole del Miguel Ah, la de Boica para los lapaderos Ah, la de Boica para los lapaderos, de veras que no hablan un chazo un poquito Ah, la de Boica para los lapaderos, de veras que no hablan un chazo un poquito Ah, la de Boica para los lapaderos, de veras que no hablan un chazo un poquito Ah, la de Boica para los lapaderos, de veras que no hablan un chazo un poquito Ah, la de Boica para los lapaderos, de veras que no hablan un chazo un poquito Ah, la de Boica para los lapaderos, de veras que no hablan un chazo un poquito Ah, la de Boica para los lapaderos, de veras que no hablan un chazo un poquito Salir del baile iban andando despacito No se convocaron por culpa de unos trajitos 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 No se convocaron por culpa de unos trajos No se convocaron por culpa de unos trajitos ¡Eso sí es un colmo! ¡Sí! Ahora ya anda el policía auxiliar Pues ¿qué se esperaba? ¡Ni modo de todos los franches por otro lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dime qué es! ¡Ándale mamacita! ¡Ya no me hagas esperar! ¡Dime qué es la cosita! ¡Dime qué es! ¡Ándale esas malitas! ¡Ya me muero por mirar! ¡Me muero por las cositas! ¡No me hagas evitar! ¡Dime! Ayer cuando te encontré, me dijiste que en la noche Te buscara porque tú, me darías una cosita Yo no te fui a ir a fallar, porque estaba muy bonita Y yo no podía aguantar, que llegara la nochecita Ya se van los policías, señoras y señores Y cuando en la noche fui a una cita en la esquina Yo estaba desesperada, voy a mirar esa cosita Pero antes de llegar, yo te vendo el balón Va a quedar bien almayado, me ha visto esa cosita Dime que eres, ándale mamacita Ya no me hagas esperar, dime que es la cosita Dime que eres, ándale mamacita Que me muero por mirar, que me muero por las cositas Otra vez el cerro del ladito, del ladito, del ladito, del ladito La ojo de la canción Y ya no me hagas esperar, ya me hagas su arme Un ladito, del ladito, del ladito, del ladito Claro que sí, ya se acabaron los toritos, ya se acabaron los toritos, ahora sí, vengan a bailar Mujeres para que no se quite el frío, el mosquito bailador, la lentejuela, bueno, se están encajonando más canciones porque la gente quiere seguir bailando, ¿qué pasó? ¿Qué es la rosita? Ok, vamos a mostrar la tabla de la rosita Vamos a seguir bailando, se dice más o menos, suena, rosita baila, baila quebradita Rosita, baila quebradita, mamá Y yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti Y yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti ¡Vamos! 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 Churrosa ¡Vamos! Y quiero quemar, yo quiero quemar, yo quiero quemarte a ti Y quiero quedar, yo quiero quedar, yo quiero quedarte aquí Que esto, que el otro Salud, Miguel Miguel Ahora los padres compadres, saliós, saliós Saliós, saliós, saliós Se llama la cumbia La cumbia de la lentejuela Se llama la cumbia La cumbia de la lentejuela Puro y para ser Se baila Se baila con el pasito El pasito de borracho amanecido Ganzado, ganzado Ya casi cayéndose pero no se cae La cumbia de la lentejuela Se baila con el pasito de borracho amanecido Se baila con el pasito de borracho amanecido 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 pero con la bendición de Dios queremos que todo nos salga bien. Aquí la familia quería otra hora más, pero híjole, el trabajito, el trabajito todavía nos falta mucho. Entonces, ya te voy a dar una disculpota. Tenemos que descanso un poquito para que no nos salgamos mucho. Todavía tenemos algo de trabajito para recorrer. Gracias a Dios, por favor de Dios. Esperemos que todo nos salga bien. ¡Muchas gracias! Gracias. Este semana, para hoy los invitamos a rendirle seremos al amigo manero que también va a quemar la fórmula a lo loco. Ahí está listo, de la iglesia. Para ello seremos, Dios mediante, pero de amigo manero, primeramente yo siento lindo al ratito para que se dé vuelo con la polvo de las señoras y señores esto está perro señores muchas gracias tenemos compromisos que recorrer entonces hay que tratar de no quedarme mal a los demás que necesita que nos eche el favor de invitarlos para estar compartiendo con ellos fiestas a la baleña también vamos a tratar con el favor de Dios y la ayuda de Dios nuestro señor y mamá le grita y chichito y conchita nos ayude todos van a salir como Diosito quiere que salga con el favor de Dios a rato los esperan aquí a las 7 para el desayuno a las 7 a las 7 los esperan para desayunar al ratito una rica deliciosa y exquisita y suculenta barbacoa un consomé una salsa espesa de molcajete rodando cilantro cebollita una chela bien fría y vámonos mamá conchita recorrido y nosotras y nosotras estaremos por ahí la tarde con el amigo manero les voy a dar un consejo a todos demascarados cuando se pongan su mugrero vamos a hacerlo con devoción vamos a hacerlo con cariño hay que llevar a colchita al recorrido no nomás en las noches pagó un servidor y todos los de nuestra camarada nos disfrazábamos a las 6 de la mañana ya estábamos trompeando los hornos para que nos vieran de desayunar y irnos al recorrido que entre el recorrido muchachos es algo muy bonito es un recuerdo que nadie se los va a quitar que nadie se los va a llevar el día que se vayan de este mundo se van a llevar esos recuerdos de correr su pueblo con mamá con chica acompañándola y eso de disfrazarse tiene su chisme no nomás de noche hay que acompañar a la patrona así como la sacamos de su casita así la tenemos que regresar hasta el último día muchas gracias nos vamos nos esperamos ahí con el habanero a las 7 mi hijencita y mi conchita hoy le vengo a cantar para el carlito recibo me estás tomada hoy le vengo a brindar gracias 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 mi hijencita hermosa conchita mía por dejarme realizar esta hermosa pasada acompañado de todos mis amigos y mis seres queridos y porque sé que la gente que se me adelantó en el camino desde el cielo desde el cielo te subieron acompañándome ahí arriba en lo más alto gracias gracias madre mía bendita y alabada seas por siempre señora mía madre mía hasta ratito carnales gracias nos vemos con el habanero primeramente Diosito lindo con el Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Ahí hay vaso adentro. Ahí han dejado vaso adentro. Sí, lo sé. Y los chicas. ¿Qué dice Alfredo? ¿La mano va? ¿Qué dice Alfredo? Buenos días y provechito. Sí, buenos días, gracias. Provechito, provechito a todos. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Provecho, provecho. ¿Qué opina del carnaval, amigo? Está bueno. ¿Qué tal el frío, amigo? Está perro. Eso. Eso es el ambiente, dile. El ambiente que le pone. Dile, ¿qué tal se la pasó él? ¿Se la da en la vuelta? ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? Parale, chuy. Sí. 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 Y ese Toñito no tiene frío. ¿Y cómo baila Toñito? Así. Yo quiero unos, pero bien doraditos. Bien doraditos. No, vamos. Estaba traer dentro, hermano. Estaba traer dentro. Ché. Más, que traigan. Ché. Hola, güera. ¿Qué tal el frío? Yo quiero de ese. ¿Cuál? De ese. A tal. No lloren. Nada más acuérdense. Nos estamos poniendo sentimentales. ¿Verdad que sí? Más, dale, ché, que échale ahí. Ven, genial. Yo creo que yo no me muevo de aquí. No, porque está bien padre el calientito. Más, señorita, ponche. No le confundió. Y te pide rápido, adiós. ¿Qué ruta calienta en la lumbre? No. ¿Qué ruta calienta en la lumbre? ¿Quieres tomar? No. Ahí es la lumbre. ¿Pero quién la va a quitar? ¿Y dónde se quedó, Toñito? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En la tierra. ¿No trajiste tu cobija? No. 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 ¿Cómo trajiste tu cobija, Toñito? No me dieron, no me dieron cobija. No tenieron cobija. No. ¿Y cómo baila, Toñito? A ver. Ya se le acabó las pilas. Hola, Toñito. ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, bien. Bien, pilas, ma. Ah, pues, pues, ¿qué otra cosa me queda? ¿A eso venimos? ¿A que sí? ¿Usted ni siente el frío? Aunque haga frío, aquí el frío se quita de volada. Ah, ¿sí? Sí, aquí se quita rápido. ¿Qué dicen ni qué frío? Hasta ver, pingüinos va. Pues, sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Háblale, dile. Saludos hasta California, dile. Dile que le manda saludos a tu tío, tu primo. A ver, ustedes, amigos, manden saludos. Allá, para todos los compañeros que se encuentren a Apula, una americana. Gracias, amigos, que mandan para que hacen fuerte estos eventos donde la pasamos un rato bien. Que se cuiden, que estén bien. A ver, usted, amigos. Saludos, 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 amigos. Bienvenidos todos. A este desayuno. Ángel. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Usted, jefecita? Ah, pues yo nada más les doy las gracias porque hayan mandado apoyo para que se celebre esta fiesta tan bonita y que todo salga bien. Gracias, gracias. Usted no ha dicho ni unas palabras, eh. Diga algo, una. Ahora sí que. Ahorita, ahorita que se inspire. Ahorita que se inspire. Ahorita, 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 ahorita que se inspire. ¿Cómo amanecimos? Al millón jefe, al millón ¿No le hizo mal el pulque? No ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo amanecimos? ¡Vamos! 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 Esa es la ropa. ¿Y tú? Toñito. Tuv un cajo, José Luis. ¡Chocé! ¡Ah! ¡Chocé! ¡Romco! ¡No! ¡Lupe Esparza! ¡Ahí está! ¡Ahí tienden! Ahí está Esta lecho para acá, ¿verdad? ¿Está llano? Patita La pegamos ahí, ¿me? Planeta . . ¡No! 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 ¿No? No, ya no. 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 Ya no, ya no. 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 No, ya no, ya no. 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 No, ya no, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no, ya no. 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 No, ya no, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. 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 No, ya no, ya no. 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 No, ya no.